Él va a cortar la caña para poder hacer el jugo. Aquí vamos en nuestro patio, nuestra yarda, como quieran decirle. ¿Dónde está la caña? ¿A cuánto tiempo tiene que sembrar esta caña? Es como 8 meses. 8 meses, wow, y creció rápido. Vamos a ver aquí. Tiene filo esa macheta, hay que tener mucho cuidado. La caña, con esa caña se hace también el rum, el guaro. Vamos a hacer nuestro jugo, que está lleno de nutrientes. Tiene propiedades buenísimas para nuestro cuerpo. Ya les vamos a decir cuáles son, pero es un jugo maravilloso. Hay dos tipos, hay muchas variedades de caña. Este color como moradita, como... Hay una rayada. Sí, hay de diferentes variedades. Oja blanca. Oja blanca. Yo he visto la verde aquí en Nicaragua y este color. Pero de otros colores ya no he visto. Como de tres colores. Ok. Sí, crece mucho en los países caribeños. Y no hay nada como tenerla sembrada. Miren en su patio. Porque si no tiene que ir al mercado a comprarla. Es cara. Es cara. Oh, es cara. Wow, miren aquí tenemos mucha caña. Y pesa, don Juan, la caña. Déjenme probarla. Más grande pesa más. Oh sí, pesa. Aquí como sus dos libres y media. Muchas gracias. Y ahora lo que va a hacer es pelarla. Ahí pueden escuchar el gallito. Ya es hora de almorzar. Es una buena idea. Si tienen patio grande pueden sembrar sus cañas. De ahí pueden ahorrar dinero. No tienen que ir al supermercado a comprarla. O a los mercados. Pero crece rápido. Crece en invierno, verano, no importa. Siempre y cuando le caiga agua. ¿Sí o no, don Juan? Bien. Sí, ok. Muchas gracias. Me estaba contando, don Juan, que cuando él era joven. Dice que iba a los siembro de caña. A los cañales. A los cañales. Y se sentaba ahí, don Juan, y pasaba comiendo caña. Con caña. Con su amigo. Con su amigo, sí. Pero yo nunca he probado el jugo de caña. ¿Usted ya ha probado el jugo de caña, don Juan? Hay una que dice en Huarapo. Oh, Huarapo. Pero entonces se lleva licor, sí. Pero es puro este. Ok. Cuando vuelen así en trapiche, que sacan el dulce. Ajá. Ustedes lo pone donde esté el bagazo. Ok. Que ella mismo. Lo pone como decir, una tinaja. Con un bidón bien tapado. Ajá. Y lo pone ahí varios días. Oh, entonces él se deja fermentar. Ya lo va a sacar usted. Está en catacliza así para arriba. Ok, sí, las burbujas. Bien ricas. Ok, vamos a fermentar entonces para que nos pongamos borrachos. ¿Qué le parece? Con el machete. Wow, qué rico. Mire, aquí la tengo en mi mano y se siente lo fresco de la caña, eh. Ok, miren, una gran rista. Vamos a usar dos de estos para sacar un vaso de jugo. Ahora, si no tienen un extractor de jugo, esto no lo pueden hacer en una licuadora, porque la idea es de sacarle todo el jugo. Pero también la caña tiene mucha fibra, pero nosotros no la podemos digerir en nuestro estómago. Lo que sí les recomiendo es que hagan esto. Cuando yo estaba pequeño comía caña de esta manera. Miren. Ok, y después tienen que escupir toda esta fibra. Aquí en el patio de nosotros hay una naranja agria. Tenemos muchos árboles frutales. Pueden usar limón o si no pueden usar una naranja agria. Ahí está alguna arriba, una amarilla. No sé si la pueden ver bien, pero la voy a bajar. Miren qué hermosa esa naranja agria. Aquí hay mucha vitamina C, ok. No tuve que ir al mercado a comprarla. Cuando lo único que hice fue bajarla de un árbol. Le va a dar un sabor sensacional a este jugo de caña. Ok, es tiempo de hacer el jugo de caña. Y aquí tenemos ya la caña pelada. Pero miren, les voy a decir algo. Está demasiado grande. Y para hacer el jugo de un extractor. Tienen que hacer algo muy importante. Si no pueden quemar el motor. Lo que tienen que hacer es cortarla en trozos pequeños. La caña tiene esas partes que son como raíces en medio. No tienen que usar esa parte, ok. Tienen que omitirla. Esa parte que voy a cortar ahí en medio. Se tiene que descartar. No se lo pongan a su extractor. Porque es demasiado dura. Ok, lo que tenemos que hacer es cortarla en trozos. Y les quiero decir los beneficios. Porque ayuda a limpiar los riñones. Es bueno contra el ácido úrico. Si tienen ácido úrico, tienen que tomar este jugo. Ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es bueno contra el estreñimiento o para la constipación. Ok, miren. Aquí mientras tanto yo voy cortando. Les voy diciendo los beneficios que tiene este jugo. Ahora, miren ese trozo. Si ustedes lo ponen dentro del extractor. No le va a salir el jugo. Y pueden quemar su motor. Todavía está demasiado grande. Solamente les quiero demostrar. Que no hagan eso. Entonces lo que tienen que hacer es cortarlo en trozos más pequeños. Porque este extractor de jugo no es para sacar jugo de caña. Solamente pueden sacar jugo de frutas y vegetales. Como he hecho en otros videos. Con eso no hay problema. Pero la caña es muy dura. Pero si la pueden sacar si la hacen en trozos pequeños. Ayuda contra el mal aliento. Si tienen mal aliento. Esto es bueno. Ya que ayuda a limpiar el hígado también. Te da energía. Y también es bueno para la digestión. Este jugo también lucha contra enfermedades cancerosas. Claro que sí. Y también ayuda a que tengamos unos dientes y unos huesos buenos. Ya que hay calcio aquí. Ahora que ya pusimos aquí los trocitos. Miren. Ya comienza a salir el jugo. Poco a poco le van poniendo. Y la fibra comienza a caer al lado izquierdo. Es un jugo maravilloso. Wow. Que es totalmente impresionado. Este jugo también es bueno. Porque ayuda a eliminar toxinas en nuestro cuerpo. Ayuda a perder peso. Ayuda a reducir las calenturas o las infecciones que tenemos. Y si tienen diabetes. Lo pueden tomar. Ok. No vayan a comparar la azúcar de los jugos con las azúcares procesadas. Claro que no. Este jugo de caña es muy saludable. Ya que no ha sido procesado. No ha sido hervido. No le agregan nada de azúcar. Es algo natural. Bueno miren. Ya terminé. Y les voy a enseñar aquí toda la fibra. Ahí no hay nutrientes buenos. Ok. Solamente ya se les sacó todos los nutrientes. A una cosa que les voy a decir. Este jugo de caña. No tiene ni una vitamina. Pero si tiene calcio. Tiene hierro. Tiene potasio. El cual ayuda. A bajar el colesterol. El mal colesterol. Y es hora de servirlo. En un vaso. O en dos vasos. Ponemos. Ponemos. Hielo. Y lo que les recomiendo. Es que pueden. Combinar este jugo de caña. Con unas manzanas. Con uvas. Con algo de que tenga vitamina. A, B, C. Le pueden agregar zanahorias. Y van a comenzar a exprimir. La naranja agria. Que corte de mi árbol. Wow. Esa naranja agria. El olor me quedo penetrado en la mano. Por casi dos horas. Es un olor maravilloso. Ok Don Juan. Aquí está. El refresco. El jugo de. Caña. Con. Naranja agria. Mucha vitamina. Y muchos nutrientes buenos. Usted me ayuda a pelar la caña. Entonces un vaso para usted. Y uno para mí. Yo nunca lo he probado. Vamos a ver que tan bueno está. Tan rico. Y los perritos quieren también. Miren. Tan rico. Si. Van a botar la cámara. Cálmese. Miren. 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 Aquí tenemos los perritos. Los cachorros. A los lados. Está delicioso. Miren. No le agregamos nada de azúcar. Solamente la naranja agria. Que corte del árbol. Don Juan. Y es algo natural. Y esto es buenísimo. Para el sistema inmunológico. No le he hecho nada. Nada de azúcar. Solo naranja agria. Y puro jugo de caña. No agua. Nada de eso. Qué rico. No está dulzuda. Está bueno. Está bueno. Delicioso. Es lo más delicioso que he probado en mi vida. Me costó un poco de trabajo. De extraer todo el jugo de la caña. Pero vale la pena. Miren. Esto es algo maravilloso. Un vaso de esto. Cada tres, cuatro días. Es bueno para el sistema inmunológico. Usted saca. Ya hay caña para estarlo haciendo. Sí. Claro que sí. No tengo que ir al mercado. Qué delicioso. Qué delicioso. Bueno. Muchas gracias. Una vez más. Y ustedes prueben este jugo de caña. Con naranja agria. Porque es lo mejor que va. Su cuerpo, su mente. Se lo va a agradecer muchísimo. Muchísimo. Guau. Qué maravilla. Cuando había bebido esto yo. Nunca lo había probado así. Yo tampoco. Lo había bebido así como le digo. Sí. Así fermentado. Sí. No. Pero esto es natural. Fresco. Es mejor así. Es mejor. Sí. Porque lo acabamos de extraer todo el jugo. Y en ese momento se aprovecha. Y entonces se toma. Y para este calor con hielito. Miren. Eso fue todo. Guau. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Está haciendo demasiado calor aquí en Nicaragua. ¡Gracias!